La Alcaldía de Terralta informó en las últimas horas que asumirá los gastos del servicio de acueducto y alcantarillado de los meses de marzo y abril para los estratos 1 y 2 de ese municipio. De acuerdo con el alcalde Daniel Montero Montes, atendió el llamado de sectores de la población ante la situación económica que atraviesan los hogares vulnerables a raíz de esta pandemia. De acuerdo con el mandatario local, amparado en el contenido del Decreto 580 del 15 de abril, asumirá entonces el pago solo de los servicios de acueducto y alcantarillado correspondientes a marzo y abril para los estratos 1 y 2. Señalan que los recibos llegarán con un sello de cancelados a los hogares beneficiarios, dando así un alivio económico medio de esta crisis sanitaria y económica por el COVID-19. Al pago de servicios de acueducto y alcantarillado también se sumó el municipio de Zarantero y Moñitos. La Gobernación de Córdoba ha indicado que tampoco cobrará el servicio de agua potable en los municipios donde opera el acueducto regional costero.